Otro maldito Khan Respetarás mi título Aléjate de la tierra con tu título Round 1 Fight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Round 2 Fight Todavía lo tengo Padre infiel La muerte les llega a todos Round 3 Fight Gotcha Arriba Round 4 Round 4 Fight Tu sacrificio me honra Round 5 Round 5 ¡Suscríbete al canal! La muerte le llega a todos La muerte le llega a todos La muerte le llega a todos